Las razones de la crisis. Esta semana estalló una nueva crisis con el ELN. Diría que la más grave. Los entendidos dicen que puede haber una parálisis total de la mesa de negociaciones, por Rafael Pardo Rueda. Nada ocurre de un momento a otro, y menos cuando las crisis anteriores no son resueltas adecuadamente como ocurrió desde el secuestro del padre futbolista de Liverpool, Luis Díaz, a quien llama Mane. Esta semana estalló una nueva crisis con el ELN. Diría que la más grave. Los entendidos dicen que puede haber una parálisis total de la mesa de negociaciones. Son cuatro los asuntos que han motivado la crisis. Primero, la decisión del Frente Comuneros de Nariño. De no reconocer al COSE, Comando Central de NN, y del gobierno regional de iniciar conversaciones territoriales por fuera de la mesa nacional. Segundo, la reactivación del secuestro con fines económicos. Argumentan que como no se ha creado el fondo multionante, no se sabe qué países participan. El compromiso les fue incumplido. Tercero, problemas de metodología interna en la delegación del gobierno. No saben cuáles son las líneas rojas porque aún no hay claridad sobre qué es lo que se está negociando. Cuarto, pérdida de legitimidad de la sociedad en las negociaciones. Consultado Oti Patiño, alto comisionado para la paz, dijo que le iba a proponer al presidente que levantara el césar fuego en cada frente que secuestrara. No solo para el ELN, sino para todas las guerrillas. Eso fue el lunes. Hoy estamos a viernes por la tarde, cuando debo enviar la columna para que salga el domingo. Y ni siquiera hay respuesta oficial sobre esa decisión. O el alto comisionado no se ha podido reunir con el presidente o el mismo presidente lo descartó. Y todo sigue en una ruptura por ahora sin salidas. Mientras tanto, en solo esta semana han secuestrado tres personas en Arauca. Y no se sabe qué grupo los tiene. Si no suspenden el secuestro económico, la mesa puede además tener una baja sensible. José Pérez Lapauría anunció que va a renunciar a la delegación del gobierno. Es el único representante del Centro Democrático en la mesa. Si eso sucede, perdería la legitimidad y el poco apoyo que tiene esta negociación de un importante sector de la sociedad, lo que llevaría a una crisis mayor. Si no es que terminaría el proceso de paz con el ELN. La negociación con el ELN es la joya de la corona para el gobierno de Gustavo Petro. Pero parece no entenderlo, pues como van, no hay luz al final del camino. Sobre el Frente Comuneros, el gobierno anunció que tendría un proceso separado al del resto del ELN. Puede que funcione y no queden resentimientos, pero solo si en el próximo ciclo de negociaciones se llegara a un consenso sobre el tema. Ojalá mejor una paz pequeña que una grande malhecha. Estas constantes crisis y desgastes en la negociación ha llevado a que el ELN llame a un sexto congreso, que se reunirá el segundo semestre de 2024, lo que algunos llaman Convención Nacional. Encuentro que según el alto comisionado de paz Oti Patiño, debería servir para restablecer si el ELN sigue el camino de paz o si es contrario a la paz que tal.